Bueno, en realidad es un reconocimiento al trabajo que han hecho concejales, funcionarios, también Cure, Incógnita, bueno, de recopilar lo que es la vivencia de Punta del Este. Importante en esta etapa que se cierra un ciclo y se abre otro, primero con la firma del convenio con TV Nacional sobre los derechos de bajo la arena, que hoy posibilita que, bueno, que se pueda ver en TV Nacional, pero también participar así en el Festival de Cine como participó ahora. Bueno, es importante que se vea el trabajo reflejado de tantos vecinos y compañeros de consejo, ya del consejo anterior, ¿no? Y en esto que el municipio de Punta del Este viene haciendo, que es articular entre lo público y lo privado, bueno, este es uno de los mejores ejemplos que tenemos, y bueno, felicitar a todos los que trabajaron con tantas ganas, con tanto compromiso para realizar, bueno, primero un mapa con lugares históricos, ahora un fin, bueno, eso habla de compromiso y felicitar nuevamente a toda esa gente que trabajó para que hoy esto sea una realidad y una realidad que no solamente pasa por lo que significa para los puntasteños, sino por la calidad que tiene todo el trabajo que se ha hecho. Así que, felicitaciones también a todos los que han trabajado. Es un proceso que se inició en el 2016 para la confección del mapa de bienes culturales, es un proceso investigativo que llevó adelante el área de estudios turísticos, colegas Facundo Bianchi, Marisiana Sorsi y la directora del área Gabriela Campodónico, ahí se inicia ese proceso, y para la confección de este mapa de bienes culturales, se realizan una serie de entrevistas a los antiguos residentes de Punta del Este con la idea de rescatar esas memorias, esos lugares para confeccionar el mapa. A partir de allí, esas entrevistas tienen un potencial para poder desarrollar y poder difundir el conocimiento desde otro lugar, por eso se realizan una serie de audiovisuales denominados Bajo la Arena, Memorias de Punta del Este. El producto que surgió de estas entrevistas, en realidad fue tan bueno y nos entusiasmó tanto que logramos por suerte presentarlo en el festival de Fernando Goldsman y bueno, ganando el premio del público, lo que es un honor para nosotros. Y esperamos que esto sea un comienzo, porque hay muchísimo material que creemos que vale la pena seguir mostrando y tener como una referencia para todos aquellos que nos visitan, para la gente, para los chicos, para los jóvenes, para la gente que vive acá y para todos aquellos que nos visitan, que conozcan un poco la historia de nuestra ciudad. El material que nosotros al principio seleccionamos, tenía realmente un doble peso, uno es el efecto del propio material y además lo que venía en forma del corazón y de todo lo que significa este largometraje para el pueblo de Maldonado. Y en este caso, la película tuvo una amplia repercusión, inclusive el día de su estreno, el día miércoles 9, nosotros pensábamos que de repente podíamos tener casi 100 espectadores y habían 150. Y la gente parada y aplaudía cada 5 minutos, o sea, fue realmente una expresión acabada de lo que significa este trabajo para el cine y por supuesto para Maldonado.